Lo que más me motivó para hacer la beca fue que yo ya había terminado de cursar la licenciatura, ya había terminado de cursar todas las materias, las que son del tronco común, y las prácticas, la tesis, ya tenía todo cursado, lo único que me faltaba eran 10 créditos de materias optativas. Y dije, es muy buena la idea de poderme ir a hacerlas a Brasil, de poder elegir unas materias que acá no existan, que no estén en nuestro plan, por ser diferentes culturas, diferentes planes de estudio en general. Y así fue, me anoté para hacer dos materias optativas, que allá no eran optativas, pero a mí me sirvieron como, para esos 10 créditos, hice capoeira y gimnasia rítmica. Me enteré del programa de movilidad estudiantil por algunos amigos que hicieron el intercambio antes de mí, y ellos me motivaron mucho a hacer este intercambio. Algunos fueron para Uruguay, otros a otros países, y de esta manera me motivaron a tener una experiencia distinta de la que estoy acostumbrado en Brasil. Encontré este programa fue en el sitio del DRI, del FMG, que es como el sitio de las relaciones exteriores de la universidad. Y cuando yo he visto esta oportunidad, yo vi una oportunidad para aprender mejor el español, para tener nuevas experiencias, a me conocer mejor. Entonces, yo hice la inscripción y logré ser llamado para Montevideo. Yo tuve varias disciplinas, carreras en ECEFE, que yo no conocía acá en Brasil, como Despuertos, la Pelota Vasca, algunas cualidades del teatro. Yo conocí un poquito del juego de recreación del Uruguay, que fue fantástico. Obviamente que estas experiencias trascienden totalmente lo institucional, y el enriquecimiento pasa por cómo se transmite la cultura, por los lazos afectivos que uno hace con los seres humanos, con la gente. A pesar de que la institución te encorseta y te da muy pocas libertades políticas como estudiante, tenés muchos espacios de sociabilización, la organización es espectacular para que te puedas conocer con otra gente, y también, por lo menos en mi caso, que vengo a estudiar a Valencia, se me da la posibilidad también de que esto sea una ciudad universitaria, a la cual asisten 30.000 estudiantes de intercambio por año, por pertenecer a la red de Erasmus, que prácticamente la mayoría de los estudiantes universitarios en Europa tienen la posibilidad de realizar un intercambio de estudios dentro de Europa a través de ese plan. Por lo tanto, es algo que está totalmente familiarizado dentro del ámbito universitario, y está totalmente organizado para que en poco tiempo vos ya puedas tirar lazos sociales para poder enfrentar la estadía, tu estadía de intercambio en estas ciudades que son impresionantes. Yo llegué a Montevideo y digamos que lo mayor problema que yo tuve fue lograr una casita, algún espacio para quedar, pero yo viví con una brasileña, también un uruguayo, y fue muy, muy gracioso. Y también allá conocí a los brasileños, hicimos muchas, muchas cosas juntos, entonces fue increíble. Mi beca en realidad era solo de dinero, que me alcanzaba para vivir los seis meses, pero yo tuve que alquilarme una casa, tuve que buscarlo por internet, elegirla, saber bien dónde, yo no conocía, entonces no sabía dónde ir a la universidad, buscar algo que me quede cerca, que me quede cerca también para moverme a otros lugares. Fue todo un desafío, por todos lados. Y bueno, por suerte me tocó compartir apartamentos con una brasileña divina, mis compañeros de clase también geniales, pero lo que más destaco en realidad son los otros intercambistas que había en la universidad. La experiencia fue muy buena, no solo para mi vida personal, la cuestión de conocer más personas, conocer una cultura nueva, pero también una forma diferente de pensar, fue una visión nueva acerca del cuerpo, que es lo que yo estudio en fisioterapia, estudié en educación física. Esto para mi, la cuestión para trabajar en el futuro y estudiar ahora en la universidad es una cosa muy buena, es una cosa muy interesante que aporté para mi. Las informaciones que yo creo que sean fundamentales para se tener antes y durante el intercambio es aprender el idioma, conocer la ciudad. Esas dos cosas te pueden hacer de tu propio país, tranquilamente, en el Google, que no va a pasar nada, solo te va a agregar informaciones buenísimas y que te van a salvar la vida al principio. Durante el intercambio es de que te interese más con los locales, con las personas locales de tu facultad, que viven en la misma casa que tú y así desarrollar vínculos de amistad y conocer más la ciudad. Yo siempre que hablo con algún conocido o algún estudiante, les digo, para mí esto es una oportunidad que todo estudiante en algún momento de su carrera lo tiene que hacer, porque es algo que ninguna universidad ni ninguna experiencia que puedas vivir acá te la pueden dar. Es así. Todo a nivel personal y a nivel académico también. Creo que estas posibilidades de intercambio nos abren al mundo como país y también en nuestra individualidad, en nuestra singularidad y que como todo en la vida, medio que te lo vas construyendo vos y te lo vas viendo vos, pero esta mano que nos dan de poder salir al mundo y conocer otras universidades la tenemos que aprovechar. Si tú quieres hacer algo así, no tengan miedo porque tiene una beca que no es las mejores, claro, pero hay como vivir bien solo digo para tener mucha, mucha, mucha coraje porque es una cosa única, es una oportunidad y no se puede dejar pasar algo así. y no se puede dar. ¡Gracias!